La fiesta de mi pueblo Hay fiesta en mi pueblo Señor Es septiembre y se siente especial alegría Las comunidades cercanas Llegan en peregrinación Hay fiesta en mi pueblo La fiesta del Santo Patrón Que nos une con sana y profunda emoción En nueve días Se vive el clamor popular Las visitas llegan a este bello lugar A la fiesta de la tierra mía Las calles se visten de hermosos colores Así disfrutamos los frutos Las flores Ricos manjares de muchos sabores Todos preparados con risas Y gran fervor Así convivimos con nuestros amores Recibiendo bendiciones De nuestro Señor Teotitlán del Camino Lugar de Dios Hermoso pueblo de mis recuerdos Derrochas tu natural nobleza Y quienes aquí llegan Disfrutan de tu belleza Con tus mujeres hermosas Cual linda flor en botón Y tus varones alegres y apuestos Que entregan el corazón Dispuestos a gozar la fiesta Siempre con buena intención Eres Teotitlán querido Pueblo de gran majestad Por el amor de una doncella Y probar los tempequistles Aquí quedó mi libertad Ahora te estoy esperando Para darte mi amistad Gozando momentos únicos En esta fiesta sin par En honor a San Miguelito De veras No la podrás olvidar El pueblo todo disfruta La llegada de familiares Y paisanos Que regresan al terruño Para compartir como hermanos Teotitecos que te sienten suyo Gozando lo que tú tienes Tu clima Tus costumbres Y alegría Teotitlán Yo soy por siempre tuyo Llegan también visitantes Con respeto tan humano Venidos de todos lados Y aquí se hacen paisanos Todo se va acumulando En la fiesta del bello pregón Llega la procesión de las flores Con amor de campesinos Llega el vestido nuevo Que lucirá el patrón También se va preparando Para festejar La imagen De allá del panteón Todos estamos contentos Alegres de corazón Festejando a San Miguelito Del pueblo su defensor Ya vamos a la calenda Que encabeza San Miguel Al que todos quieren ver Con su trindete de juego Venciendo al terrible Lucifer Así recibimos alegres Así recibimos alegres Las bendiciones y gran amor Que gustoso recibimos De las manos del Creador El gran día llega 29 de septiembre 29 de septiembre Día de gran esplendor Se lucen los arcos de flores Que trae San Bernardino Días Tepegui y Cerro Verde Así demostramos orgullosos Nuestra fe a San Miguelito El Arcángel Señor Las mañanitas se cantan Con el corazón Con el corazón fervoroso Y escuchamos la gran misa Con el alma llena de gozo Es la fiesta teotiteca De este pueblo con honor Aquí se disfruta todo Y tiene especial sabor La diversión es general Y aquí nos olvidamos de todo Con alegría sin par Disfrutamos ricos moles Con tamales de frijoles Al estilo teotitlán No te los puedes perder Son manjares suculentos Exquisitos al paladar Y así Todos contentos La gozamos sin parar De pronto se oye la banda Y salimos presurosos Ahí viene el toro enflorado Tradición de gran arraigo Gritando vivas y porras A la gente que de todos lados sale Y así se sienten dichosos Por la noche nos reunimos En el atrio parroquial Para disfrutar dichosos Un esplendor sin igual Los fuegos artificiales De belleza monumental Los muchachos Corren alegres Persiguiendo a los toritos Los buscapies se disparan En todas las direcciones Las señoras se protegen De los chillantes Escuetitos Todos llegando el momento Miran atentos El gran castillo Que con figuras y luces multicolores Hacen las delicias de la gente Y aplaudimos llenos de gusto Este arte mexicano Que se ofrece a San Miguelito Con cariño y calor humano Así es la fiesta de mi pueblo De mi Teotitlán querido Me enorgullece en tus costumbres Me identifico con tu gente buena Disfruto de tus paisajes Guardo con celo el amor por ti sentido Y así pasen muchos años Teotitlán Yo no te olvido Gracias por ver el video